¡Vamos! 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 Ok. Lo siento. Lo siento. ¡Demonios, viejo! Siempre supe que iba a morir en este bosque. ¡Vamos! ¡Vamos! Entiérrame, viejo. Solo entiérrame. Prométeme que lo harás, bueno. Aprieta fuerte. Mierda. Mierda. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. ¿Volveré? 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 ¿Volveré ganado? Bueno, quédate aquí. Quédate aquí. ¡Gracias! 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 Tranquilo, Frank. Todo va a estar bien, ¿de acuerdo, amigo? Todo va a estar bien. Al menos fuiste útil para algo. Muy bien.